Porque en Zona de Estrellas seguimos conversando con los personajes que te encantan. No te puedes perder, este lunes, con nosotros el actor Alonso Quintero. Hola, soy Alonso Quintero y quiero invitarlos esta semana a ver Zona de Estrellas, donde vamos a estar conversando con Natalie Chilet por las pantallas de Zona Latina. Si quieres disfrutar de una entretenida conversación y la mejor programación musical, no te puedes perder en Zona de Estrellas, lunes, 20 horas por Zona Latina.